y y muy buenas, mira como la metrogon de mager tío, hey muy buenas a todos los españoles, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa bienvenidos a este canal, bienvenidos al canal donde, bueno quería hacer un resumen de este 2019 de estos juegos y DLCs que más me han marcado en este 2019 la verdad, año muy bueno a lo que a videojuegos se refiere vale, y como quería incluir este juego pero no es exactamente el 2019, aunque sí que ha salido en 2019 en la versión de Xbox, vale pues por eso hago la intro aquí, sabes, porque no es juego, no es técnicamente del 2019 pero bueno, como lo hemos incorporado en el canal en 2019, pues compañeros, quería incorporarlo aquí, quiero decir ante todo que esto es mi opinión personal no es ni para nada decir que son los mejores juegos del del año, si o si o que no lo son, vale es totalmente mi opinión y me encantaría escuchar la opinión de los demás y sobre todo que se respete la opinión de estos dos, vale porque ya me conozco como sois compañeros y alguno empezará Romeo, como has puesto este juego si es un mojón compañero en mi opinión me faltarán algunos juegos otros juegos a lo mejor vosotros diréis que que no los debería haber dicho que para mi han sido los mejores del año pero en mi opinión, vale así que empezamos el vídeo compañeros con un DLC un DLC Attack on the Titans el 2, perdón el Final Battle me parece que se llamaba DLC en el que han incluido pues aparte de más modos de juego han incluido este sistema que es el sistema de pistolas la verdad es que es muy bueno aunque quería valorar este DLC sobre todo por la calidad precio porque tiene un montón de horas de juego, vale ya no sea parte de solo para farmear las armas nuevas y el estilo de lucha nuevo sino también la nueva campaña nuevos personajes que los tienes que levear tienes que probarlos etc y la verdad un DLC totalmente recomendable ya os digo muy pocas veces nos pasa esto que los juegos nos vengan unos DLCs de estas calidades y por eso yo creo que es digno de de mencionar compañeros o sea como me podéis decir que este DLC no es la caña, vale cualquier otro DLC de cualquier otro juego te va a ofrecer la mitad de tiempo de horas de juego reales vale porque aparte de lo que tengas que farmear eso lo dejamos aparte o por ejemplo pues si te compras un personaje de un juego de lucha pues las horas que le des para jugar y controlar bien a ese personaje pues yo creo que este juego lo tiene aparte también os digo porque por eso os decía al principio que lo mismo no me dais la razón este juego es un juego muy 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 al estilo la serie de de anime y el cómic vale por lo tanto a una persona que no sea fan de la serie no le recomiendo ni de lejos este juego vale puede resultar un poco repetitivo vale en ciertos puntos pero yo creo que oye es digno de mención compañeros o sea yo creo que a la gente que hace un contenido así un contenido de tanta calidad hay que darle su reconocimiento o sea y esta gente pues oye se la ha ganado ¿sabes? se la ha ganado no sé vosotros que opinaréis si este DLC merece la pena no merece la pena yo sinceramente le he hecho un montón de horas me ha encantado he disfrutado muchísimo 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 por eso sobre todo es que son nuevos personajes son nuevos enemigos es nuevo sistema de juego al utilizar los personajes con armas al no solo ser derrotar titanes sino que también tienes que derrotar otros personajes más estilos de juego o sea yo creo que ha sido un DLC ultra completo y eso que si no es de lo mejorcito del año en lo que a DLC se refiere por ahí le debe andar ¿vale? o sea por ahí le debe andar yo creo que estaría entre los dos DLCs mejores que que han salido del año por lo menos para mi gusto ¿vale? sí que a lo mejor las recompensas que te daban por conectarte diariamente igual estaban un pelín floja ¿sabes? pero bueno es lo que hay es lo que hay alguna pegatina que tener ya lo digo o sea si fuera perfecto pues compañeros sería de otra manera ¿vale? pero yo digo que yo de momento a día de hoy DLC ultra ultra recomendable por cierto yo no sé cuántas horas recordad he grabado este vídeo por favor creo que hasta aquí ¿no? aquí aquí ahora ahora cambiamos de juego cambiamos de juego cambiamos de juego sorprendidos he puesto a Bandai Namco aquí dentro sobre todo lo que he querido recalcar con este DLC ¿vale? porque ahora estamos en el momento de que estoy enseñando los mejores DLCs del año ha sido ese Broly sinceramente conociendo a Bandai Namco yo me esperaba que se sacaran un recolor del Broly que ya teníamos ¿vale? que le hubieran puesto un poquito así en plan ¿sabes? le hubieran cambiado un poquito el color y que hubieran hecho poco más pero sinceramente me han agradado mucho ese ese Broly ¿vale? que han sacado la parte que el Season Pass me parece bastante bastante bueno sí que es cierto que a lo mejor muchos estamos pensando lo mismo todo esto tenía que haber salido de serie sí, compañeros todo esto tenía que haber salido de serie pero bueno sin embargo ¿vale? aunque ha salido tarde y mal como es típico en Bandai Namco ha salido con calidad lo cual pues oye digno de mención en este 2019 un DLC de lucha todo guapo ¿vale? personalmente me gusta más que Xenoverse o sea es un juego para mí más distendido menos tenso o sea sí que si te borras a mirar a la hora del combate es un combate un pelín más técnico aunque sí que te permite los tempos un poco de tempo de error no es comparado con un Mortal Kombat como un Injustice como un Street Fighter ¿vale? sino que es un juego que te controla un poco más te da un poco más de de cancha por decirlo así a la hora de controlar los tempos de combo ¿vale? los tempos de combo es el tiempo que le tienes que dar entre un botón y otro para hacer una combinación de botones ¿vale? para hacer una combinación yo creo que este Dragon Ball desde un principio se ha desaltado por no ser ultra complicado ¿vale? ser un DLC o sea pero un juego bastante simple bastante conciso que te da esa amplitud te da ese beneficio de poder cometer un poquito más los errores ¿vale? aunque los errores obvio en cada juego de lucha se pagan ¿vale? es decir sabes lo que hay también deciros que estos personajes me encantan me parecen brutales igual alguno me parece incluso demasiado cheto pero bueno como ya sabemos en el competitivo en el competitivo profesional ¿vale? los DLCs no están permitidos pues por lo tanto le vamos a dar esa cancha ¿vale? y ya os digo me han encantado todos los personajes que han salido o sea sinceramente diría hay alguno que no me gusta Jiren por ejemplo a lo mejor no me termina de gustar Videl por ejemplo no me termina de gustar pero por ejemplo ¿qué deciros? Bellito sí que me encanta o sea Gogeta me encanta Bellito bueno me parece que Bellito estaba en este Season Pass también me parece un personaje ultra chulo Broly son personajes que verdaderamente verdaderamente me han impactado y hablando de DLCs ultra buenos ultra de calidad ultra tochos Monster Hunter World Iceborne no me salió el nombre compañeros ¿qué deciros de este DLC? ¿sabéis que que me parece un juego ultra bueno ultra ultra importante de jugar por ejemplo la ventaja que tenemos los de Xbox es que está metido en el Game Pass así que podíais probarlo de manera gratuita no este DLC ¿vale? pero sí que el contenido principal que tiene un millón de horas de juego yo no sé cuántas horas le he echado de juego a los dos juegos o sea es decir al Xbox y al The Play también acaba de salir en PC no hace mucho y no puedo deciros absolutamente nada malo de este juego me parece una verdadera maestra gráficamente a lo mejor no os estoy enseñando la mejor de sus calidades pero os puedo decir que gráficamente es impresionante en esta expansión que es lo que estamos tratando me parece que no han bajado la calidad gráfica ni el asombro de los que estamos acostumbrados a la saga porque yo digo por ejemplo jugando desde Monster Hunter 1 ¿vale? y los personajes los bichos nuevos que han sacado las variaciones de los que ya había me parece un DLC ultra ultra buenísimo este sí que diría que es el mejor DLC del año con mucho porque ofrece un montón de horas de juego la campaña claro el farmeo de las armaduras de las armas mejorar las armas luego hay más contenido lo que pasa es que no quiero hacer spoiler por si acaso alguno no lo ha probado pero luego hay contenido digamos sorpresa que incluye este Monster Hunter Iceborne total totalmente recomendado a ver es un juego que le tenéis que tener un poco de paciencia porque cuesta cogerle un poquito las mecánicas al principio si no estás acostumbrado a este tipo de juegos pero tienes la satisfacción personal de que cada monstruo que capturas cada monstruo que cazas es como si derrotaras a un boss ¿vale? yo tengo la sensación esa y es lo que dices uff te da una satisfacción personal eso derrotar a un boss derrotar a un que estamos viendo por ejemplo ahora es un Belkiana que me pareció bastante complicado de hecho tuve que tirar la bengala de ayuda la parte que grabé aparte me estaba costando un montón porque llevaba un montón de tiempo sin jugarlo y pues estaba un poco predito ¿vale? lo que pasa es luego ya coge el hilo y no lo grabé ¿sabes? es que como soy así de especialito no grabé lo bueno y grabo lo malo y lo que hay compañeros y yo creo que con este Belkiana este Monster Hunter World acabamos lo que viene siendo a ser el tema de DLCs y vamos a ir ya con temas más chunguitos compañeros es que pasa es que Monster Hunter World lo llevo en el corazón y yo creo que a muchos nos ha sorprendido ¿vale? que ya sabéis mi mi afición por Monster Hunter lo cazador que soy porque también en Switch he cazado mucho en Monster Hunter Ultimate Generation pero bueno como tampoco he querido querer meter remakes en en esta recopilación no voy a decir que es un top sino que es una recopilación de los mejores juegos del año pues ya os digo los remakes no me gusta recomendarlos ni ponerlos ni decir nada de ellos porque eso es un remake o sea hay muy pocas veces que a lo mejor un remake os diga pues mira este remake está chulo este remake tal y cual pero por lo general un remake es un remake bueno perdón una reedición que remake es cuando lo hacen en plan guapo ¿sabes? y es que este Monster Hunter tío ¿qué puedo deciros? ¿qué puedo deciros? una cazaría intensa si acaso voy a ponerle una pega y es que los han puesto demasiado vida a los bosses a los bosses a los monstres a los monstruos y las cacerías se hacen un pelín más largas de lo normal cosa que quizás no es necesario pero bueno yo creo que yo es que de todas maneras no sé si ser yo ¿vale? que también estoy frío o que será pero yo diría que los monstruos tienen bastante más vida compañeros y eso pues oye a ver está guay porque combates más intensos más tales más todo lo que quieras pero a la larga también uf ojo porque te dices bueno tengo una hora para jugar te cazas un monstruo ¿vale? sí que os digo que el juego es ultra ultra recomendable que le tengáis un poco de paciencia al principio yo digo sobre todo si tenéis me parece que en PC podéis tener el Game Pass ¿vale? no estoy totalmente seguro pero sé que en Xbox fijo está el Game Pass y lo tenéis el juego principal gratis totalmente gratis con el Game Pass cosa que es oye pues mira tienes el Game Pass oye quiero probar un juego así que tal igual dale la oportunidad juega conmigo además si quieres que yo os ayude a hacer misiones y hacer lo que queráis bueno hacer lo mejor que lo que he hecho en el vídeo ¿vale? porque en el vídeo ya os digo que iba un poco en plan hola buenas tardes ah que no os he dicho en el vídeo voy con armadura del Tigres ¿vale? que si alguien se acuerda de cuando subí la beta el Tigres me puso al óleo y dije me tengo que poner su piel ¿sabes? me tengo que poner su piel para que sepa quién manda ¿vale? para que sepa quién tiene el Power compañeros ¿cómo vamos a andar con otra ropa? también os digo que sacaron bastantes eventos nuevos en Monsters Hunter World que parte que cuenta como yo lo contaría como DLC o sea sí los eventos podríamos comentarlos vale pasamos a lo que para mí ha sido una obra maestra de los videojuegos en este 2019 que no es ni más ni menos que Kingdom Hearts 3 el posible final de una saga que a muchos nos ha llegado al corazón no puedo decir mira en todos he puesto alguna pega en todos he puesto tal en este es humanamente imposible que diga nada malo porque me parece un juego sencillamente maravilloso sencillamente magnífico estoy siendo un poco justo ¿vale? porque no no solo porque sea Disney sino porque el juego verdaderamente lo merece sí que a lo mejor necesitas un poco jugar los anteriores de la saga para comprenderlo pero verdaderamente este juego si no es el mejor del año compañeros para mí sí que lo ha sido es un juego con un montón de horas de campaña una campaña verdaderamente que te llega al alma o sea no es una campaña que simplemente la juegas chispún y ya está sino que verdaderamente cuando te metes en el juego tú vives esa campaña te sientes identificado como Sora como los personajes que salen en el mundo de Kingdom Hearts y compañeros o sea si este juego no lo pongo a mí me da algo y ya os digo que estoy siendo justo no simplemente porque sea un juego donde salgan personajes de Disney ¿vale? donde también sea el primer juego donde salen algún personaje personal G personal G que nos vamos a hablar de Pixar verdaderamente es una campaña que magnífica pletórica emocionante vibrante acción emoción tienes absolutamente de todo en la campaña yo creo que incluso alguna lagrimia ha soltado mentira Romeo bueno si alguna lagrimia ha debido soltar y es que compañeros tienes metido aquí Piratas del Caribe tienes Monstruos S.A. es que quiero intentar decirlos todos a ver si me salen todos Frozen espérate que me acuerde de más es que no me acuerdo ahora mucho he dicho Piratas del Caribe ah bueno tenías un guiño a Ratatouille ¿vale? ¿qué más tenemos? no me acuerdo ah bueno teníamos lo del Rey León que teníamos la invocación del Rey León de Stitch de la Sirenita ¿qué más? ahora mismo no me acuerdo de todos tío es que tengo ganas habían anunciado además para este 2020 un posible DLC porque la gente pues hemos quedado con más ganas de Kingdom Hearts que probablemente te saquen algún capítulo intermedio que te pegue algo en la en la saga pues probablemente ¿sabes? pero yo es que sinceramente o sea ya os digo con el corazón en la mano una campaña cuando yo juego una campaña que aparte sabéis que juego bastante pocas campañas lo que busco es eso es que la campaña me ofrezca y meterme dentro del juego este Kingdom Hearts no es que te metan dentro del juego es que tú vives el propio juego o sea es que te sientes un compañero más de Sora de Donald de Mickey de todos estos grandes personajes que ya os digo indiferentemente sea Disney sea como quien sea así ahora mismo me pone Warner Bros me pongas lo que quisieras este juego me parece impresionante lo bien hecho que está Square Enix se salió de todos los fines de los confines haciendo esto que muy esperado aparte que tenía la ventaja de que estaba para todas las consolas ya se fue la exclusividad de Sony a ver esperemos que los otros juegos también le quiten la exclusividad y podamos disfrutar de ellos en todas las consolas yo por ejemplo me gustaría jugarlo en Nintendo Switch pero bueno compañeros pues no se puede el juego no está para Nintendo Switch pero es lo que hay es lo que hay es la única pega que le tengo por el resto me parece un juego ultra divertido ultra entretenido una campaña que es la obra maestra de las obras maestras o sea te da pena y todo te da pena que que lo sientas es como que fuera el final de una saga que para los que hemos jugado todas las anteriores da pena da pena pensar que pueda ser el final de una saga porque compañeros cuando algo gusta y se está a gusto con eso pues queremos que haya más y que haya más vale pero bueno esperemos que saquen ese DLC pronto y que podamos disfrutar más Kingdom Hearts que yo creo que tenemos que darle ahí más Kingdom Hearts ser Zora ser todos ahí para derrotar a los sin corazón a los sin alma vale y sobre todo bueno pues el aspecto de las armas me ha gustado me ha gustado me ha gustado la verdad es que os digo que estoy intentando darle vueltas y vueltas a ver si encuentro algo malo a este juego y es que no puedo es que no puedo que lo único malo que tiene es que yo quiero que sean más horas me gustaría que fueran más y más horas de juego porque no quiero que se acabe no quiero que se acabe Kingdom Hearts o sea no hacemos nada más que cerrar juegos por año cerramos el año pasado luego Dimension el anterior cerramos Disney Infinity no el anterior Marvel Heroes Omega estamos cerrando el juego por año y bueno aquí estamos cerrando Kingdom Hearts que no quiero que cierremos también Kingdom Hearts bueno no es que cierre vale sino es que cerramos la campaña cosa que ya os digo ojalá no saquen DLC si no saquen más cositas se caracterizan Square Enix también por sacarnos muchas cosas intermedias vale lo cual esperemos que hagan porque es que ya os digo yo creo que pocas campañas nos dan lo que nos da por ejemplo por eso Kingdom Hearts nos da por ejemplo Final Fantasy vale que son juegos que verdaderamente no solo los juegas sino que te metes dentro de la piel de los personajes te sientes un personaje más del juego y es que es eso es tío porque tienen que acabar lo bueno y luego Call of Duty no lo sacan todos los años por ejemplo si Romero se mete con un Call of Duty no queda gusto ¿sabes? pero es que es eso los juegos que que merecen la pena pues no los están quitando poco a poco pero esperemos que entre todos pues hombre le demos apoyo a los juegos que estos juegos que verdaderamente se les nota todo el alma todo el corazón y hablando de corazón y de alma el que me diga a mi que Mortal Kombat no ha sido uno de los juegos del año lo va a negrar el canal que broma Mortal Kombat obra maestra de los maestras grandísimo juego de lucha este juego de lucha al contrario que Dragon Ball no te permite tanta flexibilidad en los tempos es un juego más estricto en el sistema de combos un juego más maduro más adulto en el cual pues eso cada botón tienes que mirar a ver bien donde lo vas a dar ¿sabes? porque como falles uno la has urdido más gorda que caen pero bueno gráficamente me parece una grandísima novedad todo el contenido que han metido del que tenían en Injustice 2 de modo offline lo han incluido aquí y lo han mejorado o sea me parece un Mortal Kombat con mucho avance mucha madurez sobre todo me gustan los personajes aunque Romeo ya va a soltar lo suelta lo suelta me gustaban más los anteriores DLC porque me gustan más los personajes de películas de miedo que tenían un poco más sentido que meter a Terminator me gusta Spawn me gusta Joker pero si le das temática de cómic ¿pa' qué metes a Terminator? ¿pa' qué metes a Terminator? ¿pa' qué metes? no me acuerdo muy a cuento me gustaba el Mortal Kombat anterior donde teníamos los personajes de terror y Chispun y me parecía mucho más atractivo ese pase de temporada así que me gusta todo lo que hay nuevo o sea todo lo que puede ser personalización todo lo que es prepararte a tu personaje prepararte a tu personaje en IA equiparlo mejorar hacerle que suban las mejoras de nivel del equipo etcétera pero no me gusta cosas del Season Pass o sea yo creo que nunca llego a gusto de todos obviamente yo no voy a ser distinto y es que este Season Pass no me atrae no veo yo que diga uy qué ganas tengo compañeros de jugar este personaje así que ya os digo me llama la atención Spawn muchísimo me llama la atención el Joker pero si le das la temática de cómic sigue con la temática de cómic ha sacado el Joker intenta sacar a Batman que tiene los derechos divididos pues bueno pues búscate la vida que lo tienes en Warner Bros y si no lo tienes en Sonic que son dos compañeras que las tienes muy fácil que quieres darle temática de superhéroes pues tienes más superhéroes compañero pero sigue por una línea igual que hicieron en el 1 si vas con películas como vas con Terminator sigue con películas por ejemplo la película de Spawn yo creo que que pocos os acordáis ya de ella si es que os acordáis de alguno de la película que fue Spawn pero Terminator a ver sí que hubo cómic pero es que está basado en Arnold Schwarzenegger no me es exceso no me disgusta vale espérate porque es que a lo mejor estoy pareciendo muy hater no soy hater para nada me encanta el juego me parece un juego brutal la adaptación que han hecho para Nintendo Switch muy muy buena aunque tardaron en que arrancase que yo creo que el error fue sacar imágenes sin terminar el juego vale sacar el juego sin haberlo terminado de pulir y dar pie a la opinión de gente que desechó bastante el juego en Nintendo Switch y yo creo que después de ver vídeos que he visto pues yo por ejemplo me atraería a jugarlo en Nintendo Switch obvio no tiene la potencia de un PC obvio no tiene la potencia de una consola Xbox One Playstation 4 pero estamos hablando de un juego con una calidad gráfica superior a la media el cual nos lo podríamos llevar a cualquier sitio quien alguien se ha sorprendido cuando ha visto Marvel Ultimate Alliance 3 no verdad juegaco donde los haya gran juego sobre todo en el sentido de que muchos fans de Marvel estábamos deseando después de Marvel Heroes Omega estábamos deseando un juego de Marvel en consola lo ha sacado Nintendo Switch con un grandísimo Marvel Ultimate Alliance 3 una saga que llevaba 10 años parada gracias compañeros me encanta mucha gente es hater decir es que porque la han sacado Nintendo Switch porque vaya mierda porque vaya no se que no Romeo yo no he dicho eso no yo tampoco no si vosotros lo que vais a decir no me lo habéis dicho lo habéis dicho lo han dicho gente y yo sinceramente le doy las gracias a Nintendo Switch de que hayan cogido yo los derechos os voy a explicar por qué Nintendo Switch está sacando trajes de casi todos los personajes o te están sacando trajes de todos los personajes gratuitos si estuviéramos hablando de Sony estaríamos hablando casi de 5 pavos por traje vale 5 dólares 5 euros 5 como lo quieras llamar si estuviéramos hablando de Nintendo de Microsoft estaríamos hablando de lo mismo otros Season Pass que te hubieran pagado que hubieras pagado aparte por los personajes 2 Season Pass te habrían puesto Season Pass de trajes y Season Pass de personajes vale Nintendo lo que ha hecho ha metido un Season Pass que no me acuerdo exactamente cuánto era el precio pero la verdad me gusta por me parece que son 4, 4, 8 y 5, 13 personajes a mayores vale un poco más de de juegos vale de modo de juego etc modos de juego de la verdad ultra chulos me gustan sinceramente no no le puedo poner una pega porque a mi me gusta o sea muy bien caracterizados los personajes muy bien caracterizados sus superpoderes yo siempre he dicho a la hora de jugar un juego de este estilo lo que me gusta es meterme en la piel del superhéroe vale es decir tío me siento poderoso al hacer este ataque me siento poderoso al hacer no se que al hacer los ultras al hacer los ataques sinérgicos aparte de que tengas que hacer una pequeña build de cada personaje si que a lo mejor me gustaría que lo hubieran enfocado a más estilo diablo vale ya que lo tenían así un poquito entre comillas estilo diablo que lo hubieran dado más ese estilo diablo que yo creo que le habría venido muy 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 bien y es que sinceramente compañeros no puedo decir nada malo de este juego si que me gustaría poder jugarle más horas que a lo mejor alguna pantalla si que está un poco más repetida que necesita un poco más de campaña vale para que podamos poner misiones secundarias a lo mejor que terrando me hicieron un poco más el escenario los personajes o alguna cosita así vale para que igual no se te haga tan repetitivo porque por ejemplo las misiones el modo supervivencia y tal personalmente como está más el modo supervivencia ya las misiones por fin las he acabado que la verdad es que se me han hecho un poco bolita en lo que es en el estómago y por ejemplo las misiones ya las he acabado en modos modos campañas me las he acabado ya todos vale y solo me quedarían alguna supervivencia de lo de los vampiros y alguna supervivencia del nuevo modo de fénix pero sinceramente compañeros me gusta me gusta el elenco que le han dado a lo mejor se están pasando en subir niveles a los personajes que luego eso no quiere decir que sea más y más horas de farmeo más y más horas de leveleo pero es un juego totalmente correcto y totalmente pues recomendable o sea si no tienes una nintendo switch pues mira tienes este año has tenido muchos motivos porque has tenido Luigi's Mansion has tenido este los pokemon has tenido pues no hay que resale algún título ahora mismo que no me termina de salir pero un montón de juegos han salido muy buenos de este año creo que ha sido el año de nintendo con mayúsculas vale y sobre todo pues como como vamos a no hablar de pokemon tío vamos a hablar de pokemon este pokemon que tanto hemos querido llamado encantador verdad me gusta es un juego que la verdad no se han arriesgado nada han dicho vamos a hacer lo de siempre mejor hecho más bonito y a meterle algún añadido que otro pum para que lo vamos a cambiar o sea para que se lo van a jugar en hacer un contenido más arriesgado vale por decirlo así un contenido pues que sea más difícil de que la gente le guste cuando lo pueden hacer sencillo porque yo creo que este es el pokemon más competitivo o sea el pokemon que le puedes hacer más competitivo mucho más fácil que cualquiera de los otros y para que complicarse la vida sabes han metido lo justo nuevo vale y 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 se pueden haberlo volto locos en hacer mil millones de cosas en hacer tal en hacer cual han metido las incursiones han metido más facilidades para para preparar tus pokemon para jugar competitivo es un hecho un juego totalmente pensado en pvp vale sí que la campaña de los legos de los legos de los pokemon me han parecido a mí siempre un tostón eso es un corta y pega para mí cuanto más corta es una campaña de pokemon mejor porque las campañas de pokemon en concreto no me gustan vale o sea son todas uy soy un niño pequeño me van a dar una bola que hago con la bola me la meto en la nariz donde estáis pensando vosotros de meterse la bola pues me voy a coger un pokemon y me voy a hacer el campeón del mundo de pokemon porque soy del pueblo paleto pues me voy mamá tengo 8 años me voy de casa muy bien hijo me parece perfecto por tu parte que tengas esa iniciativa a una edad tan temprana niño te metí en una colleja que vas a decir zasca sabes como que te vas a cazar pokemon por el campeón del mundo por favor un poquito de coherencia ya pueden hacerse un poquito mayores los personajes de pokemon porque si se van de casa como se van de casa con 8 años con 8 años no has hecho la comunión o si bueno no se como entonces se hace la comunión pues bueno me despisto vamos a hacer en plan técnicos gráficamente se le ve la mejora o sea obviamente es nuestro primer juego bueno nuestro segundo pokemon en nintendo switch el primero fue pikachu y eve vale el let's go que sinceramente me gustó mucho mucho porque son juegos que yo jugaba de pequeño y rejugarlos con la temática que le dieron así en en el let's go me gustó mucho y este sinceramente este espado escudo que no me salía me parece una muy muy buena solución a un juego para nintendo switch creo que no aprovecha el 100% la consola vale desde mi punto de vista pero compañeros es un juego bueno resultón chispum para que quieres más no es que han hecho muy pocos avances es que compañeros es un juego de pokemon atrapar pokemon capturarlos entrenarlos ser el mejor entrenador pokemon irte de casa y te vas de casa y te vas una colleja ¿sabes? punto ya está es un juego dedicado a pvp total de hecho si os fijáis tenéis un montón de opciones y un montón de avisos en los menús sobre sobre los pokemon que están limitados para el competitivo y tal de hecho yo tengo que hacer mi team en competitivo y empezar a jugar un poco competitivo pero no he tenido tiempo así que espero que me disculpéis en ese aspecto compañeros pero ya os digo por ejemplo el tema de las incursiones me encanta me encanta incursiones y fijaros que es una chorrada ¿vale? simplemente que entre cuatro cojan y vayamos a reventar un pokemon para capturarlo y tal pues chispum tío ¿sabes qué? volvemos a la misma no te hace falta que te rompas la cabeza para sacar un buen producto ¿sabes? ya muchas veces lo más sencillo es lo más resultón claro no hace falta ya os digo absolutamente nada para pues decir tío hemos hecho algo de calidad hemos hecho algo bueno algo rico algo sabroso que gusta a la gente y que pues eso pues no se vuelven más jaras con algo que a lo mejor pues yo que sé darle gráficos ultra 3D HD QR tal para que a los dos días les falle los gráficos por ejemplo ¿sabes? o sea es un punto de vista que yo creo que es igual de válido que para cualquier otro y ya os digo todos estos juegos todas estas recomendaciones que os estoy haciendo no son ni más ni menos que recomendaciones personales o sea ni para nada soy técnico en videojuegos ni para nada pues eso entiendo de videojuegos lo justo lo necesario para pasar el día como dicen en mi pueblo y es lo que hay simplemente espero que os haya gustado que hayáis valorado estas recomendaciones que me pongáis abajo en comentarios que juegos os habrían gustado que hubiera puesto que juegos habéis sido los vuestros que digáis definitivamente han sido los mejores del año y se me olvidaba este compañeros claro que buena cabeza tengo Red Dead Redemption 2 no me acordaba yo ya que había puesto este juego Red Dead Redemption 2 voy a decir lo bueno y lo malo vale que por eso no digo que esto sea un top porque personalmente Red Dead Redemption me gusta pero desde mi punto de vista no llega ni de lejos a su predecesor vale o sea no es un Red Dead Redemption 1 pero esperemos que con el tiempo como dicen en mi pueblo también con paciencia y con salivas de los meteoros me falta la hormiga vale es un poco un plan un poco vasto el refrán pero oye es que mi pueblo es un pueblo cerrado y sabes me gusta el como le han enfocado el juego gráficamente y tal pero no me gusta el tiempo que han utilizado es decir el hecho de decir no es el oeste tampoco es una época moderna no es no es quizás lo más atractivo para mi sabéis después de una campaña como fue la de Red Dead Redemption 1 que me pareció verdaderamente apoteósica esta me queda un poco en plan y mira que le tenía más ganas que GTA porque por ejemplo yo soy más de Red Dead Redemption que de GTA y me ha quedado un poco en plan pero bueno la esperanza que tenemos es que Rockstar sabe hacer muy bien las cosas y no hay nada más que ver como ha evolucionado GTA desde que salió hasta el día de hoy vale y esperemos que con este Red Dead Redemption 2 pase lo mismo que de hecho poco a poco pues lo están haciendo vale lo están consiguiendo están mejorando mucho el juego y haciendo un gran trabajo por eso vamos a darle un poquito de esperanza pero ya os digo lo que para mí ha fallado es la campaña porque yo por ejemplo recuerdo mucho la primera campaña me encantó el DLC el de el de el de los zombies la verdad es que muy guapo yo creo que me gustó casi tanto como la campaña aparte yo creo que es uno de los DLCs mejores de la historia porque aparte de que te entraba un montón de contenido para la campaña te entraba un montón de contenido para lo online lo cual estaba ultra chulo y esperemos que saquen algo parecido en este Red Dead Redemption 2 que verdaderamente a mí me molaría mucho o sea es que yo creo que me gustó más casi la campaña de de Red Dead Redemption 1 la la del DLC casi más que la principal y mira que la principal era ultra buena pues ya os digo la del DLC es que no me acuerdo como era un Nightmare no me acuerdo como era ya pero os digo muy muy bueno de hecho conseguí todo en en Red Dead Redemption 1 y por eso le guardaba ganas a este Red Dead Redemption 2 pero es que para mí es muy bueno tiene mucha calidad tiene un juego pues por eso para que esté aquí entre los mejores del año pero era mejor compañeros así que sin más espero que os haya gustado ahora sí que sí si es así no deseen darle a like arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros no estás suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que decáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Agur Perúr!